Yo, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video Bueno, se preguntarán Takini, ¿por qué estás vestido así? Bueno, es que hoy me siento como parte de un jurado Hoy voy a hacer el primer versus Voy a reaccionar al primer versus En este caso vamos a tener un... Arrancamos con todo, arrancamos con todo Arrancamos con Daniela Darkour versus Amy Gutiérrez Esto va a estar Kenchi Entonces dije, me tengo que vestir para la ocasión Me siento como parte del jurado Como que voy a opinar de ambas cantando en un versus Nunca vi la modalidad del programa No sé qué programa es Nunca las escuché cantar en vivo a ninguna de las dos Así que me parece que estoy vestido como para la ocasión Creo que cada vez que hago un versus Voy a estar así como presentable Que amerite la ocasión Sin otro preámbulo Let's go Ok, arrancamos con... Con Daniela, Daniela Era mi vida él Isabel Pantoja, no conozco la canción El que me llenó la vida Ya no vive aquí La voz que me cantó al oído Ya se marchitó Y el sol de su mirada Ya se fue Qué distinta que es la voz en vivo a la voz de estudio, ¿no? La de cualquiera en realidad Pero Tiene hasta como otra coloratura También hay que contemplar que está en un programa Está en vivo Son los nervios Hay mucha presión Volver a comenzar es imposible Lo está haciendo increíble igual Y me apagó la voz Aquella tarde Y no me queda nada Que decir Ok Tan solo recordar Bien Un día fui volcán entre sus brazos Que me llenó de amor Y puso mil caricias en mis manos Eso Pero todo acabó Y ya todo terminó Y quedan mil heridas en el alma Era mi vida él Mirá Yo me pone emoción Me da emoción Imagínate cuando estás por Estás cantando, ¿no? Estás cantando en un programa en vivo Te están juzgando Te están mirando Estás compitiendo Y encima Estás por Ir a la nota alta Estás por avanzar Por hacer el agudo Y vos decís por dentro Ok Esto me va a salir bien Que me salga bien Que me salga bien Y haces el agudo Y te sale increíble Y ahí vemos la cara de Amy diciendo Ok Tengo que ponerme En situación Pero qué bien Qué bien Qué buena sensación Se debe sentir Por dentro Ok Lo estoy haciendo bien Lo estoy haciendo bien Seguí así Seguí así Y que la gente te aplauda Siempre azul Mi corazón Mi verso Y mi palabra Ey Ok Ok Qué difícil Esa nota Me dejó esperando Ok Ok Ellos pueden elegir Ellas pueden elegir Sus propias canciones O se las eligen a ellas Mis sueños Mis sueños Ya no viví aquí Crecieron alas en su alma Y se echó a volar Y nunca más ha vuelto Por aquí La interpretación La mirada Tan solo recordar Y un día fui volcán Entre esos pedazos Que me lleno de amor Y puso mil caricias En mis manos Eso Say it Say it Ok Me dejó esperando En la ventana Era mi vida Se la jugó Se la jugó Porque había cerrado Espectacular Y decidió Tirarle una nota arriba Decir Le voy a mandar Un poco de juego Y le podría haber salido mal Le podría haber salido Un gallo Los nervios Andás a ver Se la jugó Broche de oro Cerró increíble Ahí nos dimos cuenta Como que empezó Media tímida Empezó media nerviosa Y ya fue entrando En calor Fue entrando en cancha Y la verdad Que cerró Eso Ahí está Amy diciendo Uy la puta madre Ahora la vengo yo Me gusta eso Me gusta el compañerismo Ella pasa el chivo Si o no Mañana estás Mi mamá cocina Mi mamá cocina Frente a la vergüenza Porque yo no sé cocinar Pero nadie hace lo que puede Yo tampoco sé cocinar De frente a Miguel Álvarez A las 7 de la noche En su horario Mi mamá cocina Pero ahora Volvamos a lo nuestro Amy y el tema Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer ¿Está en tu lugar? ¿Lo va a cantar desde ahí? ¿Está nerviosa? ¿Hace la nota nerviosa? ¡Ah! Me contagian los nervios a mí Vamos Amy ¡Come on! ¡Ah! Me da nervios Pregúntale a la noche Virfo Arrancó con toda Virfo Dos islas Que se buscan Perdón No tiene nada que ver Pero ¿Quién ¿Quién Le puso ese vestido? El body solo Estaba buenísimo Pero esa tela que cae What the fuck Come on Come on Si tú eres mi hombre Eso Y yo tu mujer Beautiful 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 Me encanta que Daniela cante Me encanta Si compañeriz Me encanta Contigo estaré Wow Chicos no conocía Esta faceta de Amy Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Ay Dios mío Wow 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 No hay muerte No hay muerte En el mundo Que consiga Matar La historia De amor Bravo Girl Me encanta Porque saca Ese Ese Como Esa coloratura Tipo de Cristina Aguilera Love Me encanta Es media Cristinita Aguilera Uy Ese agudo Dios El falsete Let's go La está rompiendo Sus falsetes Son hermosos Si tú eres Mi hombre La interpretación On point Y yo Tu mujer Donde quiera Que estés Amor Contigo Estaré En el mundo Guau A Daniela La amo También Me encanta Como Como Estás Segundeando A su amiga Si estuviese Si estuviese En la voz Haría Vigilaría El asunto I choose You Con el muerte En el mundo Que consiga Matar No conocía Esta versión En español Solo la conocía En inglés Mira Hermoso 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 Muy bello Guau A ver Que decir Primero Cosas positivas Daniela Le tocó Una canción Donde Tenía Muchos Más Graves Que la Canción De Amy Prácticamente Amy Se mantuvo En notas Donde le quedaba Todo cómodo El falsete Le queda Cómodo Las notas Altas Le quedan Cómodas Y Se notaba Que de entrada Estuvo En notas Cómodas Daniela Empezó Como Desde De tonos Más Graves Como Que empezó Bien Desde abajo Y tocaba Una canción Que para Mi La canción De Daniela Es más Difícil Hasta De interpretar Como de cantar Y por el Registro De ambas Se nota Yo no sé Por eso Pregunto Si la canción Eligen o no Interpretación Estuvo excelente Las dos Me parece Que las dos La rompieron Son voces Muy distintas Muy distintas En resolución Final A mi Me gustó Más Lo de Amy Pero Por cuestiones Que ya Aclaré Eso No quiere Decir Que Daniela Haya Estado Muy mal Es más Algo Mereditorio Es que Amy Terminó La canción Como la Empezó Digamos Hizo Un dibujo Al final De la canción Como medio Grave Pero Digamos Que Toda la Canción Fue Como más o Menos En el Mismo Lugar Daniela Cuando ya Había terminado La canción Dijo Es más Le voy a dar El broche De oro Y la voy a terminar Allá arriba Y eso es Un acto De valentía Que le salió Que a veces En la vida es así Vos te la tenés que jugar A veces te puede salir bien O te puede salir mal Pero vos No podés dejar De apostar A tus sueños O a cosas que querés hacer Por miedo a que te vaya mal Lo hizo Se la jugó Y le salió bien Yo no sé quién ganó Esto ustedes me lo tienen que decir Seguramente Seguramente lo habrán anunciado No sé por qué no dejaron Quien ganó Pero bueno Ustedes me lo van a comentar Y díganme Para ustedes Quién fue mejor Repito Para mí son voces Muy distintas Es como comparar No sé Ariana Grande Con Demi Lovato Son dos voces hermosas Pero dos voces distintas Que van para dos estilos distintos Siento yo Bueno Si te gustó este segmento Uy mira Se me abrió la camisa Si te gustó este segmento De Versus No olvides dejármelo En la caja de comentarios Darle like Y A quien ¿Cuál es el próximo Versus? ¿A quién reaccionamos? Próximo Versus Bum 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 Gracias por estar conmigo En un nuevo video Nos vemos Hoy a la tarde En otro video Un video muy picante No se pierdan el video de la tarde Porque va a estar muy interesante Gracias por estar conmigo Los amo Bye Bye